Gracias. Y ahora vamos a continuar por acá porque siempre en las fiestas hacemos algo bien especial. Voy a editar, vamos a ver un voluntario, un niño voluntario, alguien que me quiera ayudar, por favor, en este momento. Un niño o niña. Abre por acá, miñito, ven por acá. En este momento vamos a hacer algo bien bonito. ¿Cuál es tu nombre, me dijiste? Oh, Sammy. Le vamos a regalar un aplauso a Sammy, por favor. Mi amigo Sammy, fíjense que lo seleccionamos dentro del público porque Sammy nos va a ayudar en este momento a hacer algo bien bonito por acá. Sammy nos va a ayudar a hacer un truco de magia en este momento. Pero quiero, antes, antes de iniciar, antes de iniciar, quiero, acá vamos a ver, vamos a tener la ayuda del público. Señora, por favor. Señora. Señora, metan su mano adentro por acá, por favor. Mano adentro. ¿Qué hay adentro? ¿Nada? Señora, por favor. ¿Qué hay adentro? ¿Nada? Acá atrás, dice que... Aquí, caballero, por favor. ¿Qué hay? ¿Nada? Ok, quiero que estén seguros que no hay nada. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Alguien más, alguien más por acá? ¿Sí? Señora, por favor. O sea, amiguita. ¿Qué hay adentro? Nada. Nada. ¿No tenemos? Yo quiero ver nada. Nada. ¿No, no tenemos? No hay nada. Nada. Entonces, en este momento le ponemos el sombrero por acá al mago. Entonces, para un mago hacer magia necesita dos elementos. Necesita un elemento llamado sombrero y otro elemento llamado... Nos sentamos, por favor, amiguita. Sentadita, por favor. Para que puedan observar los que están atrás. Una capa mágica. ¿Qué más necesita un mago para hacer magia? ¿Qué más necesita? ¿Ah? ¡Una magic wand! ¡Eso! Ahí está. Mira, amiguita. Como me dijiste, es que eres una magic wand. Aquí está. Magic wand. Por favor. Eso. Una magic wand. Una varita mágica. Ahora sí, mi amigo. ¿Me dijiste tu nombre? Sammy. O Sammy. Ok. Damas y caballeros, niños y niñas. Por favor, en este momento, denle un aplauso a... ¡Sammy de Medicia! ¡Un aplauso! ¡Que se asuste el aplauso para el mago Sammy! ¡Sammy de Medicia! ¡Ah! ¡Qué amiguita! Ok. Ahora sí, Sammy. Disculpa. Ahora sí, Sammy. ¡Qué amiguita! ¿Ya? Fuerte, agarra fuerte. Ahora sí, prepárense. ¡Muchaba! Si mi amigo Sammy, va a ser mágica para después de ustedes... ¡No me ha ganado! Yo creo que cargaba otra por acá. ¡Híjole! Hoy día ya no hacen las varitas como antes. Juraba que cargaba otra por acá. Aquí está, aquí está. Siempre cargamos una de recuento por si acaso. O si falla una, aquí cargamos otra. Por si... Por si ¡No! Otro! ¡Otra! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Fuerte! ¡Prepárese! ¡Es una semana pasada especial! ¡Que pena, Sammy! ¡No te preocupes, Sammy! ¡No te preocupes, Sammy! Vamos a ocupar esta como provisional O sea, último elemento Ahora sí, Sammy, por favor Vamos a hacer esto así A la cuenta de tres vamos a cortar así Vamos a hacer así Vas a repetir lo que yo diga En este momento vas a decir así Salamín, Salamón Voy a parecer un conejo Te quitas el sombrero Y va a parecer un conejo ¿Están listos? ¡Sí! Sí, ok, ahora sí, vamos a ver Tienes que decir así conmigo Salamín, Salamón Vamos, repite Eso Voy a parecer un conejo Sombrero El público aplaude Y aparece el conejo Nada de conejo Como les dije al principio Primer día de trabajo Y creo que el último Se le olvidó poner el conejo Sin nada Bueno, no te preocupes Vamos a hacerlo ¡Ah! ¡Que faltó la varita mágica! Ahora sí vamos a ver Yo les digo La inteligencia me anda percibiendo Se dice así, mira Salamín, Salamón Ok, sentadito por favor Ahora sí vamos a ver A la cuenta de tres Dice Ahora sí, varita mágica A la cuenta de tres Yo te voy a dar con la varita mágica así Dice One, two, three Salamín, Salamón Voy a parecer un conejo Vamos Dice One, two, three Sombrero Voy a parecer un conejo ¡Achá un aplauso! No, no, no Mentira, mentira No, luego van a decir No, el payaso Nada, que no hace magia De verdad Ahora sí, mira Vamos a hacerlo para acá Servilletas de la fiesta Ya pronto le van a dar Bastel con servilletas Espíritas de Spiderman Agrega por acá, amiguito Sombrero arriba Ok Vamos a guardar esta por acá Porque va a servir Para la próxima fiesta Ok Ahora sí, prepárate Vamos a ver Extendemos la servilleta Por favor, al frente ¿Qué? ¿Qué? To the front Ok From up Down Side Back To the other side Up Down To the front Shake your body 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 Eso Circle, circle Eso Ahora sí Amigo Por favor Partimos La mitad Yes Eso Otra mitad 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 Y ponemos punto de papel Por favor Punto de papel Punto de papel Ok Ok ¿Estamos listos? A la cuenta de estrés Vamos a soplar Por favor Vengan a contar Dice One Two Three Por favor Y soplamos Dice One Two Three Ahora Retiene la voz Retiene la voz Tiene la voz Que laz a hacer 10 No No Ena O No O O O un aplauso para mi amigo y ahora si vamos a ver por acá ahora si vamos a ver amigo vamos a hacer algo bien bonito en este momento prepárense damas y caballeros prepárense porque en este momento vamos a hacer algo que casi nunca hacemos pero vamos a hacerlo en este momento con nuestro amigo vamos a poner el dedo así por favor dedo así por favor ok ahora si damas y caballeros por favor prepárense porque vamos a hacer algo que nunca hacemos porque casi no nos sale pero en esta ocasión vamos a intentar hacerlo ok 1, 2, 3 Sammy 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 2 y ahora algo que nunca antes visto con 3 Sammy, open your mouth aplaudale eso y ahora si Sammy vamos a continuar por acá el rango bien bonito ahora si Sammy no está tan frío no está tan frío Sammy por acá no esténlo por acá es que para eso hacemos el ejercicio el ejercicio de las manos se le rompió se le rompió está rompido está rompido está rompido está rompido no mira vamos a ir por acá vamos a ir por acá no ve a Sammy viene por acá nuestro abuelito Sammy no mira no mira no sabía que podía hacer nada no sabía que podía hacer nada no sabía que podía hacer nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!